Vista de Show Magic, como pasada, como linda. A ver, vamos a hacer al revés. ¿Por qué motivo una mujer la rebotarías para Pedro? Que ya lo has hecho. Con dos. Divina. ¿Con quién? Porque yo tengo algo una misma. Y por lo que vemos, con una la embocaste muchísimo. Muchísimo, sí. Con dos la embocaste. Hace años, fue hace años. Con dos. Pará. Sí. Te digo algo, yo tengo... Olfat. Ahora sexto sentido. Olfat. ¿Pero qué es lo que olés? Y a mí ya, Flor me huele bien. Ah, te huele bien. Mira, conoce esto. Está ahí tirada. El abuelo, mirá, a la vista. Pero que es una cuestión de perfume. Pero el abuelo, ¿por qué no se da cuenta, sabés qué? En la risa de esa persona. Sí, en la risa. Y en la mirada. A ver, y por qué no, no, Flor Viña, digo, ¿qué motivos te da vos para el olfato, digamos, decir esta mujer para Pedro no? Primero y principal, yo confío ciegamente en mi marido. Sí. Pueden traerle a la Jolie, la Jolie, que yo estoy tranquila por parte de él. Pero cuando al lado tenés una revoloteada constante, ¿eh? A la Jolie, a la Jolie. Yo creo que el permitido de Pedro sería otro. Ahí está, ahí está. ¿Cuál es el permitido de Pedro? Gwen Stefani. Ay, qué lindo. Búscame la foto. ¿Qué carajo es? Una que se reparece a mí, póstate. Oscar Angulo. ¡No! ¡No se reparece! ¡No se reparece! ¡No se reparece! Chicos, pongan la foto. ¡Pero, pero, pero! ¿Se parece a... ¿A dónde? ¡Ojo! ¡Sí, queridos! ¿Se parece a Connie? ¿Se parece a ella que es Angelina? Sí, pará, pará, pará. Se parece a Connie, chicos. ¡Toma, vamos! ¡Ojo conmigo y Pepe! ¡Ojo con Connie y Pedro Alfonso! Y mis rosados. Con sus pezones rosados. Sí. Como le gusta decir a ella. ¡Vamos, por favor! ¡Por Dios! Che, ¿esa cómo se llama? Gwen Stefani. Gwen Stefani. Era la cantante que era de No Doubt. Ahora, te pregunto. Sí. Te pregunto una cosa. ¿Viste que el mundo... Es el calor acá. Sí. El mundo está globalizado. Yo no voy a decir quién, pero yo me acuerdo la famosa frase de un compañero mío de trabajo que le dijo a su mujer, hoy hicimos una cámara oculta con tal persona, hermosa, modelo. Sí. Y dijo, es por la única persona con la cual yo te cambiaría. Ja, 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 chiste, ja, 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 ja. Uy, no. A los cinco años estaba trabajando en el teatro con esa mujer. No, no, no. Y tenías que ver a la mujer todo el tiempo en el teatro. No, no, no. Por eso. Yo no pregunto. A casa. El día de mañana, vos viste que es socios por accidente, uno, dos, puede ir a Hollywood. Estamos armando una película nueva con Pedro para el año que viene. Sí. Y vos sabés que un día, justamente, vamos a los Oscars, a Cannes, está premiada la película. Qué alto, me encanta que sea. Sí, o bueno, o no, a lo mejor dentro del día de mañana hacemos una película un poquito más festivalera y no hacemos una película pochoclera. Claro. Y el día de mañana él va a Cannes a presentar la película o a acompañar a alguien que fue nominado a Cannes y se encuentra con esta mujer. Con Gwen. Con Gwen. Y te manda una foto por WhatsApp que se encontró con la mina así porque le sacó un beso como Chol. ¿Cuál es tu actitud? Ay, me divertiría. Si me hubiese dicho una actriz local, me hubiese dicho mi permitido es Celeste Cid, ahí estaría un poquito más. Ajá. Pero perdón, ¿qué te divierte? ¿Que saca la foto o que tenga relaciones? Porque si es permitido, no, es permitido. No. Si es permitido, le tenés que permitir que vaya. Es un deseo, es como, bueno, dale, soñá tranquilo con ella. No lo exprima. Bueno, pero si es un permitido. No, es el permitido en el pensamiento. Ah, ok. Ah, solo, solo tengo como un pensamiento. Si es por el permitido. Permite pensar. En el pensamiento. Si es por pensar, tengo un permitido. Quédate tranquilo, Pedro, podés pensar. Claro, tengo miedo. Le decís lo que decís al aire y me decís atrás de cámara. Decís lo que decís atrás de cámara, que Mónica lo sabe. ¿Qué digo? No lo digas por favor. No, no lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Por favor. Para, 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 para. Como diciendo, viste, de generado. Versar no es infidelidad, tampoco. ¿Cuál es el permitido de Paula Chávez? Ay, no, no sé. Sí, tenías que tener algo. No te hagas, dale. Dale, Paula. Pensemos juntos. ¿Cuál es de la farándula local nadie? Es Charly. Te juro que voy a decir algo que va a quedar muy cursi, pero muy cursi. Brad Pitt, a ver. No. ¿Quién? Pero no tocaría hoy por hoy a nadie que no sea mi marido. ¡Gracias, Pau! Que le iba a dar la cara de la banco. Y él, con toda la, poco escrúpulo que tiene, me dice, igual Stephanie, cuando yo le digo a mi amor. No, no, nadie. No podría. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cuenta que no estamos al aire. Dale, ya está. Dale, dale, dale. Ahora la verdad. Queda muy lindo. Dame un título para los portales de internet. ¿Cuál es tu permitido? Claro. Ahora que se va a tener la pedido. ¿Cuál es tu permitido? Eddie Redmayne. Encima es amiga de todos los galanes. Bueno, pero de afuera. Carlos, Luciano Castro, ¿no? Porque es amiga. Bueno. No, yo estuve con Ricky. ¿A quién le puede gustar uno que no sea galán? Claro, a ver, claro. Algún medio internacional. ¿Qué le puede ser? Yo no me lo conozco. Ah, ya sé. Señoras, señores. Ya sé, ya sé. Paula Chávez tiene un permitido. Pero no sé si hoy por hoy. Dani de... No, está claro. En una película, en una película lo hace mucho. Pero está claro. ¿Me gustaba? Por hoy no. ¿Quién? Pero en una película, ¿verdad? Sí. Pero hoy no le darías. Y está como medio... Está leyendo en cuenta que lo está haciendo. Y ahora ganó. Así que ahora puede... ¿Qué ganó? ¿Leonardo? Me gustaba mucho. ¿Leonardo DiCaprio? Claro. Ah, bien. Pero como bien. Bueno, bien, Pau. No sé, como que me gustaba de chiquita. Ahora no sé si me sigue gustando. No, perdón. Yo el otro día vi justamente El Renacido, que no había visto. Es excelente. Es espectacular cómo está él. Una bomba. No lo volví a ver. No me ha sentido. Bueno, está entrando el estudio DiCaprio. Está viejito ya. Qué viejito. Dejate de joder, viejito. ¿Cuánto tenemos? ¿12? Pero pará, no. Pero yo te estoy diciendo que me gustaba en su momento cuando había hecho Titanic ahí en la balsa, llorando. Pero ahí parecía un nene de 15 años. Me gusta. Pero sí. Le gustan los pendejos. ¿Te das cuenta? Le gustan los pendejos. Por favor, estamos al aire, chicos. Todos estamos poniendo en vivo. O sea que tu permitido sería Leonardo DiCaprio. Pone, le tengo que elegir uno, sí, pero no. ¿El tuyo? ¿Internacional? No, no lo puedo decir. Mi mujer sabe, me lo permitió. Y ella también lo sabe, porque yo me encargué. ¿Quién? No voy a decir quién. Porque era farándula local. ¡Ah, yo sé quién lo decía! ¡Ay, ya sabía! Ya sabemos quién es. Y mi mujer me dijo, bueno, está bien. Total, como no te barbola, me dijo. ¿Por qué no lo decís? No, no lo voy a decir. Respetenme, respetenme. No puedo decir todo en mi vida. Respetenme. No lo voy a decir yo, chicos. No, no, respetenme. Bueno, no Gladys Florimonte, está bien. Respetenme, respetenme. Bueno, basta, dejemos de hacer esperar a esta chica, porque van a pensar que es a propósito por culpa mía. No estás haciendo a propósito.